Bueno, ante todo un saludo a todo nuestro pueblo, especialmente al pueblo de Nueva Esparta, a la isla de Margarita, Coche y Cubagua. Bueno, hoy es la reafirmación efectiva de la democracia venezolana en este proceso electoral que es una fiesta para los nevespartanos. Y quiero decirle que las expectativas son las mejores, las mejores. Cuando un pueblo sale a votar en estas elecciones constituyentes, está reafirmando la democracia. Está reafirmando que la Asamblea Nacional Constituyente es la que ordenó hacer este proceso, adelantó las elecciones. Y bueno, estamos todos los venezolanos asistiendo a ejercer nuestro derecho como lo hemos hecho, lo estamos haciendo en el día de hoy. Estamos bien contentos, entusiasmados por la forma como se está llevando en el Estado Bolivariano de Nueva Esparta y en toda Venezuela. Desde bien temprano, instaladas todas las mesas, la gente asistiendo a votar. Tenemos los observadores internacionales presentes en el Estado, acompañando también el proceso. Mira, y todo se va realizando de la mejor manera. ¿Cómo ha observado la participación en la calle, gobernador? Bueno, mira, hay un entusiasmo grande. Yo vengo de recorrer varios municipios. Hay un entusiasmo bueno, un entusiasmo bonito. Es el pueblo, ese pueblo alegre, el pueblo venezolano. Que está reafirmando con esto también la paz. La paz que es fundamental, que es lo que queremos, que es lo que buscamos, la convivencia entre todos nosotros. Ya basta de todo esto. Con esto estamos reafirmando que nosotros queremos la paz. El que vote está votando por la paz. El que vote está votando por la soberanía. El que vote está votando por el bienestar de la patria. Por eso es importante lo que está ocurriendo en toda nuestra patria en estos momentos. Y las mejores noticias, las mejores noticias estamos recibiendo las de todas partes, como se está desarrollando el proceso. Estamos bien contentos. Y este pueblo está demostrando una vez más su espíritu y su talante democrático. Por eso el orgullo que sentimos de ser venezolano, de ser patriota, de haber nacido en esta hermosa tierra, que es la tierra venezolana, es la tierra neoespartana, la tierra huayquerista. Carlos Mata Figueroa, el actual gobernador y aspirante a la reelección en el estado Nueva Esparta. Todos los municipios, todos los municipios, con nuestro pueblo, de la mano de nuestro pueblo, viendo cómo va. Acuérdense que los 11 municipios están en la calle y nosotros no podemos quedar en una oficina. Vamos a estar en la calle también como nuestro pueblo, como lo estamos haciendo desde bien temprano. Y he recorrido con un grupo de compañeros, todo el proceso. Yo quiero aprovechar para agradecerle a la Fuerza Armada por toda la seguridad que tiene desplegada en el estado y esto se está realizando de la mejor manera. También, por supuesto, al que lideriza el proceso, el CNE. El CNE y su organización. Una organización como nosotros estamos acostumbrados. El mejor CNE del mundo está en Venezuela y en Nueva Esparta. Desplegado, realizándose todo sin ningún problema. Y donde ha ocurrido algún problema, ahí está el CNE buscando la solución inmediata. Por eso, mire, debemos sentirnos orgullosos de lo que está aconteciendo en Venezuela. Esta es la elección número 22 en estos últimos años. Y estamos contentos, contentos, entusiasmados. El Trump se va a quedar con sus sanciones. Porque este pueblo está mandando esas sanciones para el chorizo. Con esta... ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Que digan ellos lo que digan. El imperio, lo que se quieran meter. Nosotros con esto estamos demostrando que no queremos que nadie se mete en nuestra patria. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Nosotros vamos a solucionar nuestros problemas y no necesitamos la intervención de nadie. Reportaba gran afluencia de votantes en Margarita, Coche y Cubagua. Las tres islas que conforman el estado de Nueva Esparta. El gobernador Mata Figueroa. Los observadores internacionales que están de bien temprano haciendo el acompañamiento, la instalación, recorriendo la mesa, los centros de votación. Tal como está en el calendario que el CNE propuso y ordenó que se cumpliera con los observadores internacionales en el estado. Muchas gracias. Palabras de... Ahí escuchábamos entonces a Carlos Mata Figueroa, candidato a la reelección en el estado Nueva Esparta, que ya ejerció su derecho al voto. Seguimos escuchando. La participación que ha realizado el pueblo... Estamos entonces ya viendo la parte final de su ejercicio del voto. Todos han coincidido, Lili, insistimos en lo mismo, la rapidez no cuesta nada. Es muy rápido ir a votar, ir a ejercer su derecho al voto y es el llamado que han hecho todos. Vamos a seguir recorriendo los estados del país donde los votantes están acudiendo a renovar sus próximos gobernadores. 23 gobernadores que se eligen hoy 15 de octubre.